A esta hora se registran largas filas en los puntos de vacunación del distrito. Muchos de los asistentes son padres de familia que llevan a sus hijos a completar su esquema de inmunización, pues el carné de vacunación se exigirá a partir de hoy a todos los mayores de 12 años para entrar a diferentes lugares. ¿Se podría solicitar este documento el próximo año en los colegios? Luisa Fernanda López nos tiene la respuesta. Adelante. Sandra, por el momento no se ha tomado esta decisión de si el carné de vacunación será un requisito para lo que será la presencialidad del próximo año, pero sí se ha confirmado por parte del Ministerio de Salud que todos los menores de 12 a 17 años deberán presentar su carné de vacunación con esquemas completos si desean ingresar a espacios como cines, teatros, parques temáticos y restaurantes. A partir de hoy los menores de 12 a 17 años se unen a la exigencia del carné de vacunación con esquemas completos. Medida que ha llevado a que los padres de familia acudan masivamente a los puntos de inmunización. Los niños hay que también mandarlos a vacunar para protegerlos sobre el COVID, porque hay mucha gente que no se está vacunando, entonces hay que tenerlos protegidos también sobre esa enfermedad. Pues para estar tranquilos y no el virus no lo escoja muy fuerte si les llega a dar. Empezando es como responsabilidad el de casa, ¿no? Que si los adultos nos vacunamos también es responsabilidad que los niños estén vacunados. Que los vacunen para que puedan estar tranquilos en el colegio. Los más pequeños de la casa son conscientes de la importancia de estar vacunados. Que se vacunen por si alguna vez les llega a tocar, no les toque tan duro, y que puedan entrar a cine, a piscina y a esos lugares. No, que se vacunen, porque ya en los centros comerciales y en los colegios ya están pidiendo la vacuna para poder ingresar. Que no les tengan miedo, que es por salud. A la fecha en la ciudad han sido vacunados más de 128 mil menores de 3 a 11 años para un avance del 14,76 por ciento. Y de 12 a 19 años se han aplicado 624 mil 279 primeras dosis, 316 mil 474 segundas dosis y 2 mil 30 de refuerzo. ¡Gracias!